Yo quiero estudiar medicina por varias razones, primero porque desde muy pequeño me gustó mucho y me ha llamado mucho la atención todo lo que es el estudio del cuerpo humano, entonces me gusta mucho todo lo que es el funcionamiento del cuerpo humano, también su anatomía, su fisiología y también me llama mucho la atención todo lo que es el estudio de las enfermedades y cómo tratar las enfermedades, entonces por ese lado me gusta mucho y por eso me llama mucho la atención estudiar medicina pero pues también porque medicina es una carrera que es muy integral, entonces tiene muchas áreas de especialización y eso también me llama mucho la atención porque pues puedo elegir en el futuro lo que en verdad me guste dentro de todas las áreas y también pues al final utilizar todos estos conocimientos para lo que más me gustaría hacer y es ayudar a los pacientes, a las personas desde cualquier tipo de área, ya sea en la clínica o a través de la investigación. Bueno, la pasantía de la Fundación Santa Fe fue una experiencia muy buena, en general todo estuvo muy bien pero pues sin duda lo que más me gustó es que tuve la oportunidad de conocer cómo es un día siendo un médico interno o un pediatra ya que pues en esta pasantía de las áreas a las que fui en las que visité fue medicina interna y también pediatría y pues me gustó mucho ver cómo es que se atiende a los pacientes, cómo es que los estudiantes también aprenden del profesor que está ahí que el doctor que está encargado en él en la clínica y también me gustó mucho la asesoría que brindan porque podía hacer muchas preguntas a los estudiantes, a los doctores, entonces sin duda fue una experiencia muy buena en donde pude aprender mucho y también darme una idea de qué se hace en medicina interna y en pediatría. Porque sin duda es una universidad que cuenta con muchas ventajas y muchas oportunidades. Primero, por un lado, la calidad de las instalaciones es algo que se destaca mucho en la universidad. Me gusta mucho y tuve la oportunidad de conocer la facultad de medicina de los Andes y sin duda sus instalaciones son de muy buena calidad. También en la universidad el museo de anatomía que tienen es muy bueno y sin duda no solamente las instalaciones sino también los docentes se nota que también son de muy buena calidad, son muy buenos profesionales. Está el enfoque internacional que tienen pues porque la universidad tiene muchos convenios internacionalmente y también acá dentro del país hay muchas rotaciones con muchas, hay muchos convenios con muchas clínicas, muchos hospitales, entonces eso también me motiva mucho para poder estudiar acá ya que me brinda muchas oportunidades en el futuro y también me gusta mucho la universidad por las opciones que brinda porque cuando estás estudiando la carrera también hay unas opciones que te permiten no solamente estudiar la carrera de medicina sino también tener cursos, especializarte en otros aspectos como puede ser algo de música, algo de artes, entonces es algo que también la universidad te brinda la posibilidad y es algo que también es muy bueno porque te hace recorrer tu propio camino y eso es también algo que me gusta mucho y también finalmente pues por todo el currículo académico también me llama mucho la atención cómo es que está organizado, cómo está planteado, pues sin duda la Fundación Santa Fe también es una gran ventaja y una gran oportunidad que la universidad tenga el convenio con la Fundación Santa Fe, que sea el lugar de prácticas también es algo que me motiva mucho pues porque la Fundación Santa Fe es de las mejores para no decir la mejor del país de Bogotá, incluso reconocida internacionalmente, entonces también es algo que es muy bueno de la Universidad de Los Andes. Conocer las universidades, las facultades es muy importante para darse una idea de qué es lo que se estudia y qué es lo que se va a hacer en el futuro y también si tienen la oportunidad de ir a diferentes hospitales, diferentes clínicas, rotar en diferentes prácticas como lo es el caso de la pasantía en la Fundación Santa Fe, sin duda también es una experiencia muy buena, son experiencias muy importantes para poder darte ya una mejor idea de lo que vas a hacer en el futuro, entonces creo que eso lo tienen que tener muy en cuenta.